El pasado año Google Drive aumentó la cantidad de espacio de su servicio básico de 7 GB a 15 GB. Recientemente Google anunció la reducción del 80% del precio de sus servicios pagados de almacenamiento. Los nuevos precios son de 100 GB a 1.99 y el de 1 TB a 9.99. Microsoft dice que será más directo con sus fanáticos. En una entrevista de un evento de la tecnología llamado SoftBuy Southwest, Phil Spencer, vicepresidente de Microsoft Game Studios, dijo que la compañía pudo haber manejado mejor la situación sobre las políticas anunciadas durante la presentación de Xbox One. Él promete que la compañía será más directa y transparente para no causar más confusión. En otras noticias, Apple hace una nueva actualización de su sistema operativo móvil. La verdadera principal de la actualización es la estabilidad de la plataforma y mejora de procesamiento. También incluye el CarPlay, un sistema que se conecta a algunos vehículos con funciones básicas como llamadas, mensajes, entre otros. Para el iPhone 5S, la mejora, la capacidad de lectura de la huella digital y la activación automática de la función HDR en la cámara. Buenas noticias para aquellos que esperan con arce la llegada del Galaxy S5 de Samsung. AT&T confirmó el jueves que desde el 21 de marzo, clientes podrán preordenar todo lo anunciado por Samsung en Barcelona. El teléfono celular del Galaxy S5, los relojes inteligentes del Galaxy Gear 2 y del Galaxy Neo. Además, la pulsera Gear Fit para quien se obtenga por el Galaxy S5, AT&T ofrecerá un costo de $191.99 dólares, un contrato de dos años. Mediante el programa AT&T Next, el mismo puede ser adquirido por 18 pagos mensuales de $25 dólares o por 12 pagos mensuales de $32 dólares con 50 centavos. Aquellos que simplemente lo quieren tener sin ningún tipo de altaduras, AT&T lo tendrá a la venta por $649.99. Los links de las noticias están acá abajo en la descripción. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter y Google. Hasta el próximo video. Gracias.